Vamos a liberar estos éxitos en la voz del gran Tomy Lozano ¡Combia! ¡SALUD! Me prendo sin garro y cabeza, sin pensar en tu huella Y se quedó como el humo, sin un tronco de espirar Reconciliado en la mesa, sin pensar en tu huella Y se quedó como el humo, sin un tronco de espirar Solo tristeza, como me ha dejado Me prendo sin risa, como sin igual Has confundido mi vida, amarrastra mi alegría Como se apaga un cigarro en tu noche perdida Has convertido mi vida y serizas como un cigarro Has convertido mi vida y serizas como un cigarro Para las chicas que están troberitas, que están frutas Para ellas, hoy día consiguen su amor hoy día Pero primero, pregúntale si trabaja Porque la pobreza, no es sorpresa ¡SALUD! No sé si yo 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 No sé si yo